1 papa 2 papas 3 papas 4 5 papas 6 papas 7 papas más 1 2 3 4 5 6 7 1 papa 2 papas 3 papas 4 5 papas 6 papas 7 papas más Pequeña Volpit perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Deja las quietas y vendrán a casa meneando sus colitas Pequeña Volpit buscó a sus ovejas pero no sabía cómo encontrarlas Miro a todos lados de aquí y allá aún no podía encontrarlas Pequeña Volpit se quedó dormida y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Volpit perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó y si volvieron meneando sus colitas Lluvia vete ya regresa otro día La pequeña Lola quiere jugar Lluvia vete ya Lluvia vete ya regresa otro día Lluvia vete ya regresa otro día Lluvia vete ya regresa otro día Mi hermanita quiere jugar Lluvia vete ya Mi hermanita quiere jugar Lluvia vete ya Lluvia vete ya regresa otro día Mi hermanita quiere jugar Lluvia vete ya Diez botellas verdes Colgando en la pared Diez botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes Colgando en la pared Seis botellas verdes Seis botellas verdes Colgando en la pared Seis botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes Colgando en la pared Cinco botellas verdes Cinco botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes Colgando en la pared Cuatro botellas verdes Cuatro botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes Colgando en la pared Tres botellas verdes Colgando en la pared Tres botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes Colgando en la pared Dos botellas verdes Dos botellas verdes Colgando en la pared Dos botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes Colgando en la pared Una botella verde Colgando en la pared Una botella verde Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes Colgando en la pared Silencio pequeño no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes Mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores Papá te quiere y yo también Estrella brillante Estrella brillante Primera estrella que veo esta noche Desearía poder tener el deseo que te pido esta noche Brilla sobre nosotros Por favor Por favor que esta sea nuestra noche Quien yo amo estará A caminar no corras Por favor Brilla y trae la luna Estrella Hacia el otro lado Hacia el otro lado Estrella brillante Brillante Primera estrella que veo esta noche Desearía poder tener el deseo que te pido esta noche Desearía poder tener el deseo que te pido esta noche Estrella no perderte Este es el yo ¡Suscríbete al canal! Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insecuencia araña otra vez subió Insecuencia araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insecuencia araña otra vez subió ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!